Bueno, a ver, voy a tratar de seguir, hola, voy a tratar de seguir donde dejé más o menos con los audios. Entonces, la voluntad de crear vida, o sea, la voluntad de empujar las formas vivientes y la conciencia, por lo tanto, la conciencia viviente que todos los seres desarrollan, inclusive las plantas tienen un sistema nervioso, se podría decir, y todo va hacia una inteligencia en abrir a su sobrevivencia y a su evolución, a su proliferación. En nuestro mundo tenemos las cabecillas de la conciencia inteligente, que serían el ser humano, los simios, las ballenas, las especies colectivas, sociales, en fin, otros animales más. Bueno, entonces, esa es la primera, es como decir, la roca fundadora, la roca que metes en el ángulo del edificio que vas a construir, que luego va a hacer posible que se ordene todo el resto del primer piso y de dónde van a ir las columnas, etc. Esto se llama razonamiento crítico. Hay que entender cómo se construye el razonamiento crítico para luego poder responder a toda pregunta a través de la jerarquía conclusiva del razonamiento crítico. Entonces, y como te digo, este sector de intelectualidad o de ciencia humana, ya lo vemos, está en una categoría dentro de la civilización humana, está en la categoría que ha producido el ser humano intuitivamente viendo que sus inventos físicos, la construcción y el diseño de su civilización, le terminaba siendo mal a sí mismo, o sea, a la voluntad de proliferar, de continuar yendo para adelante. La directiva primaria que tiene la vida es continuar a existir, continuar a evolucionar. Entonces, cuando el ser humano ve, comprende que algo que él mismo hace, que se supone que es para ese fin, para el fin de su proliferación y avance y continuación a vivir, en vivir, termina haciendo mal, o sea, lo mata, mata a sus hijos, lo envenena, hace mal las cosas, se le derrumban los edificios, contamina su comida con agroquímicos, o sea, o sea, o causa demasiado sufrimiento o encierro, una parte de nuestra conciencia se despierta como diciendo, ¿qué estamos haciendo mal? Empieza a pensar sobre su comportamiento, intuitivamente viene motivado a pensar sobre su comportamiento y entender qué es lo que, pero esto no puede ser, yo no lo puedo aceptar esto, la vida tiene que vivir, nuestra existencia tiene que continuar a ir para adelante, no hay oposiciones acá, aparece la vida en el planeta y debe ir para adelante, no hay oposiciones más que el planeta, la gravedad, el ambiente atmosférico, biológico que ataca nuestros cuerpos, el tiempo, o sea, las fuerzas incambiables del planeta, digamos, es lo único con lo cual tenemos que tratar, más allá de eso, no conocemos, no tenemos conciencia de lo que significa existir con una oposición, porque la vida es y va para adelante, entonces cuando el ser humano ve que su especie, su inteligencia, crea cosas que terminan yendo en contra de eso, naturalmente aparece un, o sea, intuitivamente empieza a pensar por qué, qué es lo que estoy haciendo mal, que me estoy haciendo mal a mí mismo, este es el origen de, bueno, de todo este sector de pensamiento, de intelectualidad, de literatura, literatura de ciencias, de las religiones, empezamos a prescribir, aconsejarnos, mira, sé más de esta manera o no hagas esto, y además a explicarnos, porque lo que más necesitamos es entender, como es un imposible que la voluntad viviente se mate a sí misma, es un cálculo que no puede existir, no tiene cabida, lo primero que necesitamos es una explicación de por qué ocurre, uy, qué es eso, y ahí también surgen muchas, muchas, muchas de las primeras anécdotas del campo abstracto de comportamiento, sobre el comportamiento humano, como que, por ejemplo, Dios creó, y qué sé yo, y que el diablo, y que antes era un paraíso, y que después el dragón del arco iris se comió el mundo, y que la hermana de Maui se enojó, y creó el mal, se metió el volcán dentro del agua, o que, qué sé yo, que Dios castigó, y que luego desafió al hombre a que supere sus pecados, y, entonces, empezamos a tener historias que nos cuentan que está bien, o sea, nos queremos tranquilizar con la respuesta, porque es lo que siempre hacemos, tenemos una pregunta, vemos que pasa algo y queremos responder esa pregunta, entonces aparecen en estas literaturas, en estas primeras ciencias humanas, no físicas, sino que de razonamiento sobre el comportamiento, respuestas a la explicación, que, de alguna manera, nos dan una tranquilidad, pero también las prescripciones, o sea, los consejos a cómo tratar con esta situación, entonces, el Gaia humanismo, o el humanismo biológico, no está en otro lugar, está en la misma categoría, sólo que produce una comprensión nueva, distinta, o sea, está diciendo, que, nos está explicando por qué nos pasa lo que nos pasa, en vez de decir, porque Dios creó a Satanás, y luego lo mandó a la tierra, qué sé yo, nos explica una manera más real, más científica, para que podamos agarrar bien con nuestras manos, nuestra condición existencial, y manejar, no como atemorizados, de que si no logramos eso, Dios nos va a castigar, o que va a salir la serpiente, no sé qué, y va a destruir un pueblo, porque ese pueblo era pecador, o lo que fuese, sino que explica que nuestra condición existencial tiene que ver con algo que nos ocurre a nosotros mismos, sobre lo cual sí podemos hacer algo al respecto. En este sentido, el Gaia humanismo es totalmente distinto, es único, es la primera vez que una ciencia intelectual de este sector de la civilización humana, explica algo que nos es útil, realmente nos es útil, porque nos hace ver qué es lo que nos pasa. Bueno, entonces, sin continuar a hablar sobre el Gaia humanismo, y esclayar sobre esto, voy a lo que estábamos hablando nosotros. Una de las cosas que enseña el Gaia humanismo, es que la evolución enseña, en realidad el Gaia humanismo no produjo esto, ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, pero como te dije antes, no hemos hecho la conexión de que lo que nos pasa es un producto de la condición existencial, de nuestra forma, de cómo asumimos nuestra existencia como forma, cómo nos comportamos respecto a nuestra condición existencial, y por lo tanto producimos las formas, diseñamos nuestras soluciones de civilización e institución de la manera en que lo hacemos. Eso no lo hemos nunca concluido, o sea, nunca lo hemos producido como idea. Nunca nos hemos empadronado de nuestro destino. El ser humano nunca ha logrado... Dice, esto nos pasa... Lo había dejado desde el principio en la voluntad de algo que no podemos explicar. Un dios que está afuera del mundo, no sabemos exactamente lo que es, un barbudo en las nubes o lo que sea, pero nos puso en esta condición y no hay nada que podamos hacer al respecto. El Gaia humanismo en vez explica que sí, habría algo que hacer al respecto. Diciendo por lo que sabemos, ya sabemos respecto a la evolución, el ser humano busca avanzar, como digo, imbatiblemente va a continuar a tratar de sobrevivir, modificar, bueno, sin hablar de la evolución, por el hecho que lo primero que se encuentra son las oposiciones a su sobrevivencia, o sea, la falta de comida, el frío, las enfermedades, animales feroces que te atacan en la noche cuando estás durmiendo. La mayoría de nuestro percurso evolutivo, el percurso evolutivo es algo muy... es como el metro origen, o sea, entendemos la verdad más incambiable y absoluta, comprendiendo cómo ha sido nuestra condición a lo largo de la gran mayoría, el 99.9% de esa formación evolutiva. O sea, por 99.9% del tiempo en que más o menos éramos este cerebro, que bajamos de los árboles y empezamos a escribir en las cavernas, ponerle, hasta el día de hoy es un 99.9% de nuestro curso evolutivo. A lo largo de ese percurso evolutivo, hemos vivido condiciones bastante constantes comparadas a las que estamos haciendo ahora, el último 0.1% de la civilización y de la condición y el comportamiento social humano. Bueno, entonces, esa constancia primera, base, base fundamental, se podría decir, del 99.9%, nos da lo que somos. O sea, somos, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es criar niños y la ciencia de Freud. ¿De dónde surge el pensamiento clásico de la psicología de Freud? Surge porque empezaron a ver que, en efecto, el niño aprende sobre hombre y sobre mujer, sobre sí mismo, empezando mirando al hombre y a la mujer, que son sus padres. Entonces, mira al papá, se da cuenta que él también tiene pitito, y empieza a prestarle atención a lo que hace el papá, y lo afecta muchísimo lo que hace el papá, y le hace caso, etc. Y con la mujer, bueno, tiene una relación personal, y también se da cuenta que la mujer representa las que no tienen pitito, las que tienen tajito, y toda su formación psicológica empieza ahí, ¿no es cierto? Bueno, esto que describe un poquito los principios de la psicología clásica, lo vemos formado a través de ese 99.9% de... O sea, por ejemplo, si durante ese periodo nosotros hemos comido mayormente arroz, granos y pescado, hagamos de cuenta, por dar un ejemplo, Seguramente hoy, lo que nos va a hacer más sano, y nos va a alimentar mejor nuestras células, es el arroz, el pescado y los granos. Aunque demasiados carbohidratos te hacen mal. Pero, ¿se entiende? Entonces, la verdad no es una teoría, es algo ya formado. La verdad concreta de lo que decimos es algo. Ya fue formado a lo largo del 99.9% de nuestro percurso evolutivo. Entonces, a lo largo de ese percurso, nos encontramos constantemente desafiados por cosas sobre este mundo. Como te decía, el frío, el ataque de animales, enfermedades, vivir en el sufrimiento, con una muela que te tenía sufriendo por 10 años hasta que morías. O sea, la condición existencial del ser humano era terrible. Y digna realmente de estar siempre preocupado, que algo te va a pasar, que te va a querer comer algo, que te van a correr los animales. Que hay sufrimiento que cuesta sobrellevar. Está eso. Y está también la voluntad de la sobrevivencia, que tiene que ver, que empieza, empieza, no con el individuo, sino con la sobrevivencia de lo colectivo. O sea, que en la mente de cada uno de nosotros, lo más importante es que subsista la colectividad de la especie. Y ahí también nos hemos equivocado, porque hemos movido la columna fundamental hacia el individualismo, pensando que lo más importante es que subsista la colectividad. Cuando en realidad lo más importante para mí es que sobreviva la colectividad. Bueno, y esto explica un montón de cosas que están pasando en la política social. Pero en cómo fuimos formados realmente, a mí siempre, a todos, nos va a importar más que sobrevivan muchos de mi especie, porque si no, yo no sobrevivo. Entonces, está la fuerza evolutiva para proliferar y seguir viviendo, seguir avanzando en el propósito de la vida y de la evolución. Y están los desafíos con los cuales se encuentran por el planeta, a causa del medio en que está ocurriendo esa vida. Entonces, una de las primeras cosas que le resulta importante al ser humano es tener poder sobre esas cosas que lo van a atacar, van a atacar su existencia. ¿Por qué? Porque lo más importante es que sobreviva y que su colectividad sobreviva. Entonces, naturalmente, lo que va a querer es tener poder sobre los animales que los atacan, sobre el frío, sobre la hambruna, sobre el sufrimiento, sobre otros que quizás se les revelan y lo quieren agredir, sobre todo las cosas que afligen la voluntad de la vida. Y eso produce las cosas que inventamos, porque el propósito es siempre sobrevivir. Entonces, con el poder, el poder caracteriza, por ejemplo, nosotros no nos acontentamos con poner un techito y protegernos del frío y de la lluvia. No, construimos unas casas de piedra y castillos. O sea, porque el poder está en todo. Es algo totalmente intrínseco, digamos, intrínseco, motivante hacia las soluciones y las prescripciones que tenemos hacia lo que producimos como civilización. Y, además, sufrimos miedo de que nos saquen el poder, porque eso quiere decir que vamos a estar más vulnerables. Entonces, el gay humanismo, o el evolucionismo, lo que pasa es que hay, el evolucionismo está medio como sufriendo un poquito teorías y cosas. En realidad, hay una forma ya hecha que se puede, la podemos dibujar, prácticamente, si nos ponemos a pensar. No es complicadísimo. Lo que se pone más complicado en la evolución es, bueno, ¿qué hizo que, por ejemplo, que también se está contestando, ¿no? Porque hay testados que no han cambiado mientras que otras especies han evolucionado distintos animales y se han hecho ramas y qué sé yo. Y ese pescado siguió viviendo, bueno, aparentemente hay una conformidad, un lugar de conformidad que todavía está tratando de entender la evolución que hace que ese pescado no haya sentido la necesidad de cambiar. O, realmente, un lugar donde los parámetros o los requisitos de la evolución venían todos satisfechos y no, y ha hecho que no disminuyese su éxito. O sea, hay sectores muy interesantes, pero no tienen mucho que ver con el gay humanismo para nada. Sino que esta parte de la evolución fundamental, llamémosla, el evolucionismo fundamental, explica lo que luego podemos aplicar dónde nos equivocamos y dónde es lo correcto hacer en los diseños institucionales de la civilización. Por ejemplo, tenemos el sistema judicial. Hoy esto se va a hacer muy largo, pero bueno, terminamos con el poder no más. Por lo tanto, para entender lo que y por qué la división en Argentina, o sea, si no logramos entender lo que le pasa al ser humano y por qué, se crea, se agudiza líneas separatorias, o sea, agrupaciones, separaciones. Y estas separaciones simplemente son el resultado de gente que busca una respuesta hacia una dirección y gente que busca respuestas hacia otra dirección. Una explicación que se dirige en un sentido y el otro grupo que tiene una explicación que se dirige en otro sentido. Y estamos hablando simplemente de grupos de gente que no han logrado explicar lo que le pasa al ser humano, o sea, a los dos. Como, por qué los dos han surgido, por qué los dos han terminado por dejar de verse y tomar direcciones distintas. Los dos no entienden eso porque los dos no entienden la condición que los ha afectado igualmente a los dos. O sea, que hay una, hay un modo o un estado, digamos, en donde la grita no existe y es la más natural, es la, es la, la unidad de la especie. Es lo que tendemos a hacer, porque no te olvides que la primera directiva es avanzar, avanzar qué cosa, avanzar la colectividad. O sea, que la integridad del colectivo, de una especie viviente, de una forma viviente o de la humanidad, es la prioridad que busca lograr siempre. Aparecen divergencias, pero no estamos hablando de eso. ¿Qué es lo que causan esas divergencias? son otras cosas. No tiene que ver con la divergencia ideológica o intelectual en civil, digamos, de lo que ya es una nación, un pueblo, un idioma. Eso es otra cosa. O sea, eso es lo que podríamos evitar. Podríamos evitar comprendiendo cómo llegamos a dividirnos. Y hay que volver a construir esa educación. Hay que volver a enseñarnos nos pasó esto, esto, esto y lo otro. Y por eso comenzamos a pensar de esta manera y de otra manera y por eso empezamos a tomar bandos distintos. Mucho es reciente, por ejemplo, no había la grieta que hay ahora si no fuese porque los medios impulsados por la propaganda antisocialista norteamericana no hubiesen hecho de Cristina Kirchner una diabólica, maléfica, o sea, no una corrupta como todos los políticos argentinos siempre han sido, sino que realmente un diablo, yegua, le decían. O sea, yo leía esas cosas y yo decía ¿cómo puede ser tan autodestructivo el argentino? ¿cómo puede tan fácilmente llamar yegua, ladrona, esto y el otro a la jefa de Estado? ahí falta algo que tiene que ver con la dignidad y el respeto a lo mismo, un sentido de que siempre prevalezca la integridad ante todo, por más que se discutan y se cambien las cosas, priorizar, como te digo, la jerarquía de orden está mal está mal hecha, ahí pasó algo jodido, ahí es como que se movieron las piezas y el techo se fue para abajo y el piso se fue para arriba y de repente estamos tratando de matar nuestro líder que eso nos causa que nos caigamos por el precipicio y no tenemos ese sentido porque hay algo que se ha diluido se ha empobrecido o ha desaparecido demasiado al punto que no queremos ya resolver el problema de nuestros líderes corruptos y por qué es tan prevalente sea el partido que sea la corrupción sino que lo que hacemos es agarrar y crucificar al líder del gobierno que prácticamente es el líder de todos entonces matamos al líder de todos que solamente puede resultar y que cada vez nos tengamos menos respeto y nos caigamos por el precipicio o sea que hay algo muy mal ordenado en el pensamiento crítico argentino y todo esto se debe reeducar y reexplicar para que desaparezca esa división no es algo que estamos destinados el pensamiento a que estamos destinados a ser divididos a estar separados a que haya siempre problemas es algo muy antiguo que como te digo fue el primer error que hizo la humanidad es establecer que nuestra condición existencial tiene que ver con algo que no hicimos nosotros hizo Dios Chanta nos puso en un mundo con un desafío insuperable destinados a que siempre aparezcan malos contra buenos eso es tan profundo en el subconsciente humano que hace que luego nuestra manera de comprender y responder las preguntas y saber entender lo que nos pasa siempre proviene de esta premisa de que hay que encontrar el malo o sea lo incambiable lo insanable lo incurable para para que se pueda responder la pregunta y la pregunta en realidad empieza siendo respuesta contestada en la unidad no en la separación el primer grano fundamental de comprensión propia sobre nuestra condición existencial debe ser y es en realidad la unidad y de ahí podemos entender todo lo que nos ha pasado lo que nos pasa lo que nos sigue pasando y por eso es importante son importantes por eso es importante este sector de la intelectualidad o la literatura de la civilización donde se desarrollaría el gayo-humanismo para poder hacer que queramos pensar de otra manera no tengamos la tendencia a buscar el enemigo a buscar lo fallado a buscar lo errado a buscar el mal sorpresa que te va a aparecer siempre detrás de una piedra o sea esa esa asunción muy muy antigua hay que acabarla y reemplazarla por una que empieza en uno en una sola cosa en un avance en una voluntad viviente de seguir yendo para adelante hasta que se acaba la gasolina o sea se acaba la gasolina y morimos pero no hay no tenemos inéditamente algo que nos va a siempre pelear y oponer y dividir es muy muy esencial eso pero bueno espero que ya haya entendido algo chau